Y llegó el tan esperado día por millones de estadounidenses. Dentro de unos minutos podrían salir chispas de lo que se cree será un intenso debate entre los candidatos a la presidencia. Al parecer, el demócrata Joe Biden es el favorito para imponerse a su impredecible ribán. El presidente Donald Trump desde Washington, Armando Guzmán, nos explica. Dice estar listo para finalmente enfrentarse cara a cara a Joe Biden, que obviamente dice lo mismo. Que se quiere enfocar en los fracasos del presidente. Donald Trump dice que su campaña es su mejor preparación para debatir a cualquiera. Su gente dice lo mismo. Digan lo que digan, están tomando en serio a Biden. ¿Por qué durante las primarias Biden ganó en 11 debates con 12 oponentes? Después de ser uno de los senadores más importantes por décadas, Biden es un veterano de los debates que se ha ido preparando, anticipando ataques sobre su hijo Hunter y los negocios que tuvo en Ucrania y en conjunto con su padre en China. El debate de esta noche durará 90 minutos, seis segmentos de 15 minutos, enfocados en la pandemia, la economía, racismo y violencia, el récord de cada uno, la elección y la Corte Suprema. La Corte tiene que estar en la discusión por la nominación de una juez conservadora y porque los conservadores en la Corte podrían terminar decidiendo la elección. De campaña en Carolina del Norte, Kamala Harris, que además de ser candidato a la vicepresidencia, es miembro del comité jurídico del Senado, dice que podría reunirse pronto con la juez nominada por Trump. La pregunta es relevante porque otros senadores demócratas rehusan reunirse con la juez. Más de 200 mil fallecidos durante esta pandemia y Trump insiste en quitar... Este es el último anuncio que está corriendo a partir de hoy. Es de la campaña de Joe Biden y le está pegando a Donald Trump en donde más le duele, en la pandemia, porque no tiene soluciones. Y sabe que está muy atrás todavía del presidente, porque Trump ha gastado más de mil millones de dólares en publicidad. Hasta hoy. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.